con el regidor Juan Ovarga. Regidor, usted preside la Comisión de Educación y Cultura. ¿Qué tratamiento se le viene dando? ¿Qué trabajo tiene en mente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, primeramente estoy posicionando ya en la comisión. En primer lugar, estamos pensando hacer una academia preuniversitaria, que es la primera fase que estamos haciendo. Después estaremos tratando algunos temas con los institutos y universidad para ver algunos aspectos en cuanto se refiere a capacitar a los maestros, que es especialmente lo que estamos viendo. ¿Hay proyectos humanos ya? Sí, se están preparando algunos proyectos que son importantísimos. Esto estoy conversándolo también con Derechos Humanos, que es importante, que es una institución que vela sobre la capacitación de maestros y otras partes. La academia preuniversitaria, ¿dónde estaría funcionando y cómo haría las tratativas? Bueno, lo que nosotros queremos es proponer, porque nosotros no somos los que ejecutamos, sino quien es el señor alcalde, lo que queremos proponer al señor alcalde es que debe ser una academia gratuita, claro que los maestros van a ser pagados, eso lo tendrá que canalizar por intermedio del señor alcalde. ¿Tal que por lo vienen haciendo otro distrito, ¿cuál tiene el resultado hasta el momento? Sí, yo creo que eso es importante, es beneficioso para las personas vulnerables, que no tienen recursos económicos y que pueda darle las facilidades a cada uno de ellos. ¿Qué más se está proponiendo? Bueno, esa es la primera fase, yo le estaré dando alguna otra información importante, una vez que yo tenga ya en mano algunos otros proyectos importantes, beneficiosos para la población de ahí. ¿Alguien está elevando alguna propuesta de una oficina de cooperación internacional? Bueno, lo que sí ha venido, personas que están viendo sobre esta sugerencia de cooperación internacional, están pidiendo que debe ser parte de la municipalidad, y nosotros ya en la sesión ordinaria establecemos la proposición, si es que se puede o no se puede, de acuerdo pues al nuevo ROF que vamos a aprobar en esta sesión ordinaria el día jueves. ¿Quiere decir que habría modificaciones de los documentos de gestión? Bueno, de hecho, si nos están proponiendo el MOF, el ROF, el TUPAC, automáticamente pues van a haber modificaciones más que nada favorables para el pueblo de Ica. ¿Qué otra alternativa tiene usted sobre la apreciación que se vienen dando algunos cambios de las gerencias? Bueno, creo que toda nueva gestión tiene que poner su personal de confianza, y eso es la prioridad del señor alcalde, que tiene la capacidad como ejecutivo, y creo que en ese aspecto él va a evaluar de acuerdo a la función de cada uno de los gerentes que ha puesto pues en la municipalidad de Ica. Gracias.